Un hombre puede cometer ciertos errores en su vida y salir vivo, pero algunas cosas sin duda debe evitarlas ya que las consecuencias pudieran ser muy grandes o simplemente quedar tan avergonzados que pudieran dejar una huella de por vida. Es por eso que hoy te presentamos 8 cosas vergonzosas que debe evitar un hombre. 8. Pedir matrimonio en público. El romanticismo siempre debe existir en un caballero, sin embargo si a alguien te gusta jamás lo menciones en público, puedes dejarlo en algo secreto hasta saber que eres correspondido. O peor aún, pedir matrimonio en público, ya que si ella simplemente se le ocurre decir no, aparte de terminar devastado por la respuesta, emocionalmente jamás podrá recuperarte. 7. Tener mal aliento. Siempre cuida tu aroma, pero principalmente el aliento que tengas debe ser fresco, ya que nunca falta la persona que por molestar te exhiba tu mal olor bucal delante de las demás personas. 6. Confundir a un hombre con mujer. Esto aparte de ser muy vergonzoso, es algo un poco homosexual, ya que para no darte cuenta que con la mujer que hablas, es hombre, está muy cañón. Porque si alguna amistad tuya llegara a enterarse, sin duda ten la seguridad, se burlarán de ti. 5. No traer dinero para invitarle a tu pareja. Si pensabas que el dinero no era importante, estabas equivocado. Simplemente para poder salir con la novia se necesitan algunos pesos para el transporte. Pero olvídate de salir con alguien si no ganas de un peso, de lo contrario será un poco penoso ver cómo ella te pague todo, porque con el tiempo eso a ella dejará de interesarle. 4. Confundir conversaciones del WhatsApp. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado ese pequeño error con el grupo de tu empleo y que iba con dedicación a tu pareja, o equivocarse de chica y enviarle algo a alguien por error. Eso sin duda fuera de ser penoso te traerá problemas. 3. Llamarle por otro nombre a tu pareja. Y si es en intimidad, olvídate de volver a estar con esa chica. Evítalo. Cuando estés con ella, solo piensa en ella por si tu inconsciente te traiciona. 2. Vomitar en público. Es por eso que decimos todo con medida, nada con exceso. Así que eso de beber de más podría traer consecuencias a corto y largo plazo. 1. Ser visto en una infidelidad. La más fuerte y delicada es ser cachado por tu novia o esposa siendo el infiel. Ya sea un simple beso, un abrazo, acurruco o escribiéndote con alguien más. Si ella te respeta y te es fiel, no temas en cambiar. Ella sin duda te será correspondido. Así que después de todo, un caballero tiene permitido todo. Pero algunas cosas sin duda podrían dañar tus emociones. ¿O tú qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Virán. Hasta la próxima. Chico Virán.